La Orquesta Sinfónica de Cástegui y León fue creada en 1991, con sede en el Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid, cuenta con el director británico Andrew Gowley desde 2016. A lo largo de sus más de 20 años de vida ha ofrecido centenares de conciertos y ha llevado a cabo importantes estrenos, además de realizar diversas grabaciones discográficas. Una orquesta de nuestra comunidad que ha saltado todo tipo de fronteras, no solo nacionales, también internacionales, llegando incluso a actuar en Nueva York. La Orquesta Sinfónica de Cástegui. En esta ocasión, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León eligió la iglesia de San Juan de los Caballeros para llenar con su música de cuerda cada uno de los rincones de este emblemático edificio. Un concierto especial y es que en la mitad de él estuvo acompañado por las voces de dos coros, la coral de Soria y la anfitriona, la coral ágora de Segovia. Durante la tarde de hoy, las ágoras, la música de las ágoras serán las grandes protagonistas y por ello se juntan dos de las más representativas de nuestra comunidad, la de nuestra ciudad, la de Segovia, pero también la de Soria. ¿Qué vamos a poder ofrecer hoy en este espectáculo? Pues es un concierto en colaboración con la Orquesta de Cámara de la Orquesta de Castilla y León y nos hemos juntado los dos coros, la coral de Soria y la coral ágora, para preparar un programa muy especial. Tenemos Telemann, tenemos a Mozart y a Scarlatti, que llevamos unos meses de trabajo para preparar esto cada uno en su local de ensayo y últimamente juntándonos para ultimar todos los detalles. ¿Cómo surge la idea de poder hacer este concierto conjunto? Pues realmente nosotros no sabemos cómo ha surgido. Creo que es un proyecto de la Orquesta de Castilla y León que nos llamaron a los dos coros para hacer este proyecto. Entonces son ellos los que han tenido la iniciativa de a qué coros llamar y a qué provincias juntar. Entonces a nosotros nos han dado el programa hecho y todo como lo querían hacer, las fechas y demás, y solamente lo que hemos hecho es ponernos a trabajar. ¿Pero si le damos el visto bueno a este tipo de proyectos conjuntos? Sí, es maravilloso porque realmente los que no somos de Valladolid no tenemos nunca la oportunidad de hacer programas sinfónicos con orquesta por la distancia, siempre son los coros de Valladolid los que más trabajan con la orquesta y están muy bien estos proyectos porque nos dan opción a los coros de las provincias más pequeñas a poder alguna vez participar y tener el gusto de cantar con orquesta que siempre es un placer. ¿Cuánto tiempo de trabajo dejamos atrás antes de llegar a este momento? Pues llevamos unos meses de trabajo desde febrero más o menos en marzo empezamos a trabajar con Amaya y venía tanto a Segovia como a Soria una vez al mes para comprobar un poquito el trabajo y acostumbrarnos a su gesto y a sus indicaciones musicales y mientras tanto pues nosotras seguíamos cada una trabajando con nuestros coros en nuestro local de ensayo en nuestro horario habitual de ensayo. ¿Qué podemos destacar del coro de Segovia, del Ágora de Segovia? Pues no sé qué podemos destacar porque tendrían que decir los demás, no yo. Yo te puedo decir porque es un coro con el que se trabaja muy bien de un grupo hay de todas las edades pero gente muy entusiasta de la música coral que disfrutamos muchísimo con lo que hacemos y que nos encanta la polifonía y todo lo que realizamos y siempre con una ilusión tremenda por cada temporada abordar proyectos nuevos. Ilusión que me imagino también tendrán desde Soria y más al venir de invitados nos vamos a llamar así a Segovia. Pues sí, ayer cantamos en Soria en el teatro y hoy pues cantamos en Segovia cada día en un escenario diferente y compartiendo música con nuestros compañeros del coro Ágora que estamos encantados. ¿Por qué nadie se puede perder la cita de hoy? ¿Por qué tienen que venir a disfrutar de vuestra música? Porque yo creo que estos programas no se ven muy habitualmente es algo muy excepcional, de hecho nosotros pues llevamos muchísimo tiempo sin tener la oportunidad de hacer este tipo de programa y siempre oír la voz con orquesta pues es algo muy bonito y las obras son muy bonitas. Pues hemos escuchado los aplausos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y os dejamos que vayáis. Gracias. ¡Gracias! Y para una ocasión especial también había que tener una directora invitada para tal concierto. Una directora capaz de trabajar con dos grupos separados por kilómetros, Soria y Segovia, pero capaz de unar fuerzas y trabajo para un resultado final como este. ¡Gracias! Estamos con la directora de este programa, con Amaya. Una experiencia bonita, importante poder mezclar dos obras. Sí, dos coros de dos provincias diferentes están siendo una bonita experiencia y juntarla además con músicos, con profesores de la Orquesta de Castilla y León. Yo creo que para unos grupos amateur, que no dejan de ser amateur, hacer un programa con profesionales pues siempre es muy enriquecedor, la verdad. Hablábamos hace unos minutos con las directoras de los coros de Segovia y de Soria, no sabían cómo había surgido esta idea, cómo surge este momento de llegar aquí y mezclar a los dos. Es una idea de la Orquesta de Castilla y León, de acercar la orquesta y sus músicos a provincias en las que a veces tienen menos presencia. Y en este caso ha sido a través de los coros, de un coro de Soria y un coro de Segovia. Pero es una idea de la orquesta, sí. ¿Cómo ha sido el trabajo previo antes de llegar a este concierto? Pues nos hemos juntado, yo he ido a trabajar con ellos una vez al mes, tanto a Soria como a Segovia, han sido ensayos muy intensos y por supuesto añadiendo el trabajo tan enorme que hacían ya sus directoras durante todas las semanas, sin ello pues hubiera sido imposible. Y yo me desplazaba a eso una vez al mes para terminar de perfilar las cosas. ¿De qué vamos a poder disfrutar en este concierto? Pues este proyecto con los coros vamos a ofrecer tres obras, Laudate onnesgeua de Telemann y después vamos a interpretar una obra a dos coros, que es un tedeum de Scarlatti y que los dos coros cantan, se responden por separado y para terminar otro tedeum, pero en este caso de Mozarto. ¿Por qué nadie se puede perder esta cita con la música y con los coros? Bueno, pues porque el resultado es estupendo, son dos coros de esta comunidad autónoma, de la orquesta también, y el fruto del trabajo, pues yo creo que nos va a gustar a todos y va a ser espectacular. Pues Amaya, vamos a disfrutar de esta música, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y contarnos todo esto. A vosotras, muchas gracias. A vosotras, muchas gracias. Una coral, la de Segovia con más de 30 años haciendo de sus voces su mayor instrumento y la de Soria desde 1976, que cuando se juntan dan un resultado final tan sorprendente como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!